Me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Así anunciaba el pasado sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo permitirá a partir del próximo sábado 2 de mayo las salidas para poder hacer deporte o pasear siempre y cuando la propagación de la pandemia del coronavirus no sufra ningún repunte. Sería el segundo escenario hacia la desescalada una vez que a partir de este domingo los niños hayan podido salir a la calle. Sánchez pidió a las familias que cuando un adulto salga a la calle con los más pequeños actúe con responsabilidad y máxima seguridad. Si esta prudencia queda corroborada habrá sucesivas medidas de alivio y una de ellas será a partir del 2 de mayo. Si la propagación sigue contenida, se podría salir a hacer actividades físicas y dar paseos. Ante tal anuncio, la pregunta es qué deportes se permitirán en España, dando por hecho que salir a correr individualmente lo estará. Pero ciclistas, nadadores o surfistas, entre otros deportistas, se están preguntando si podrán volver a su afición o su trabajo en el caso de los profesionales. Según han publicado algunos medios, la referencia podría ser el vecino principado de Andorra para intuir por dónde pueden ir los tiros. Allí ya se puede correr o pasear en determinados horarios, de 6 a 9 de la mañana y de 7 de la tarde a 9 de la noche, manteniendo 10 metros de distancia con otros deportistas y alejándose a un máximo de 2 kilómetros de casa, además de usar mascarilla obligatoriamente. Y ni el ciclismo ni los deportes considerados de riesgo están permitidos debido a la posibilidad de caídas que no le convienen al sistema sanitario. En cualquier caso, habrá que esperar a ver si la evolución de la pandemia del coronavirus empieza a permitir una vuelta a la nueva normalidad que incluya ya el deporte en la calle.